Rechazo ha generado la propuesta de reforma a la Ley contra el Lavado de Activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, Ley 977, que envió el gobierno al plenario de la Asamblea Nacional con el fin de que los abogados, los notarios públicos y otras actividades financieras sean sujetos obligados por la ley para denunciar cualquier transacción sospechosa ante la Unidad de Análisis Financiero. Sus pretensiones generales son dar una persecución en todos los aspectos. Antes de toda esta situación de crisis económica, de crisis sociopolítica que vivió el país, existía una persecución recaudatoria. Hoy en día existe una persecución a gremios. Para Jimmy Blandón, quien es diputado, pero a la vez abogado notario, indica que dicha reforma pretende que el gremio conformado por más de 30 mil abogados empiece a ejercer el rol de un investigador del Estado, calificándolo como absurdo. ¿Cómo vas a saber vos cuando viene un cliente a hacer una escritura qué tipo de actividades financieras tienes, si son lícitas o ilícitas? Vos no le puedes exigir a un cliente que te dé todos sus reportes financieros y que demuestre la procedencia de los bienes que va a intercambiar o que va a vender y comprar. El tipo de transacciones son diversas. Sin embargo, dichas medidas tomadas por el gobierno obedecen a los compromisos ya establecidos a nivel internacional para frenar las actividades de lavado de activos en la región, explica Alejandro Aguilar, especialista en el tema. Tendrán que establecer una normativa derivada de esa calificación que permita precisar y precisar y determinar claramente cuáles son aquellas funciones y aquellas actividades en las que se le pide una determinada contribución o colaboración al abogado o al notario en ese ejercicio profesional con el sistema de prevención. Desde la crisis de abril de 2018 y tras el cierre de ONGs en Nicaragua, el gobierno reformó la ley, estableciendo también que los envíos de remesa familiares mayores a $500, así como las transferencias bancarias mayores a $5,000 y otros movimientos financieros, deberán ser reportados ante la Unidad de Análisis Financiero. Jimmy Romero, Voz TV.